hola buenas en este vídeo te voy a enseñar cómo poner varios clips de vídeo en una misma línea en tick tock vale abrimos el texto uy 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 que jaleo vale después que tengamos nuestro menú vale o vamos a nuestro perfil aquí ahora lo tenemos que dar a la cruceta esta del medio y nos aparecerá esto para que nos grabemos a nosotros mismos podemos grabar pero si ya tenemos vídeos le damos aquí a la derecha donde pone upload igual en vuestro caso aparece en castellano no lo sé pero bueno le dais aquí upload y yo aquí tengo tres vídeos y simplemente seleccionó 1 2 3 vea next y pausa y le damos a los clips y aquí como vemos tenemos ya los tres clips del vídeo vale por ejemplo estoy aquí está todo como lo cambio vale pues le explicó ahí en ching ching y lo pongo de horizontal a vertical le doy a ok y ya tendría los tres clips ajustados para ver cómo coger trozos pequeños de un vídeo incluso de un mismo vídeo largo que tienes coger trocitos pequeños para montarte tú tu vídeo resumen te explico en el siguiente vídeo hasta luego